Cuando me invade la nostalgia, de cuando mi abuelo no cantaba así, de cuando mi abuelo no cantaba nunca desde moda, de cuando me invade la nostalgia, de cuando mi abuelo no cantaba así, de cuando mi abuelo no cantaba así, de cuando mi abuelo no cantaba así, Sus células rítmico-melódicas, todo está porque él siempre mira esta manera de cantar, de cantar, marístil, todo es lo que no estemos. Pero aunque eso es así, me invademos los socios, vamos a enseñar el temor de lo que no sucede, porque en mi abuelo sucedió, todo el que a mí me inspira siempre a la nostalgia. Todos los días más cerca de estar anhelos a él que se hubiera cansado de encontrar todas seguras que no se ríe porque tanto nos sentiremos sin extraño sentimiento. Nosotros estamos cantando a la nostalgia de su caro, y todos sentimos algo recordable que cantaba el abuelo. Si no era el abuelo, la cantaba y quizás si no hubiera cantado, que no era el abuelo, que no se respira, no nos casaría, no nos casaría, no nos casaría, no nos casaría. Pero el abuelo, la cantaba y quizás si no hubiera cantado, que no se respira, no nos casaría, no nos casaría, no nos casaría, no nos casaría. Ya la cantaba y quizás si no hubiera cantado, que no se respira, no nos casaría, no nos casaría, no nos casaría. sorts de сюж어치 un libro y quizás si no hubiera cantado, cuartet keto del América... Peor elumba... ¡Gracias! ¡Gracias!